No hay nombre de las piernas Algo que pagas tu presión Algo que pagas tu presión Como quien toca las piernas Como quien toca las piernas No hay nombre de las piernas No hay nombre de las piernas No hay nombre de las piernas Por el que soy buen comprador Por el que soy buen comprador Y las piernas que me gustan Y las piernas que me gustan Yo pa' vueltas yo me voy Yo pa' vueltas yo me voy ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Cárenme y te hace primera A quien no le va a gustar Pagas tu presión por mi mundo Y ponerse a disfrutar Cárenme y te hace primera Tornemoot ¡Solve salud! Te hace absolutamente ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Cárenme y te hagas Calmento Calmento 真的很 y ponerte a disfrutar. ¡Suscríbete al canal!